Uno de los líderes de opinión en Colombia es el tunjano Pirri, quien alcanzó la fama en el canal RCN por conducir el programa El Mundo Según Pirri, hoy llamado Especiales Pirri, el cual tuvo gran audiencia por denunciar temas de corrupción, por hacer reportajes sobre problemas sociales en las urbes, sobre los estragos de las guerrillas y del paramilitarismo en Colombia, incluso por sus viajes alrededor del mundo. Este programa acumuló tres premios India Catalina, todos en la categoría de Mejor Programa Periodístico o de Opinión. Estudió zootecnia, pero terminó en los medios de comunicación. En el 98 ya era fotógrafo y escritor de la revista Choc. Dos años después, entró al canal RCN como libretista de Franco Tiradores, programa de humor de tinte político. Hace dos días, el canal RCN anunciaba el regreso del programa Especiales Pirri, pero súbitamente dicho canal decidió cerrar el programa, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, denunció ante la Corte Suprema de Justicia al senador Mauricio Liscano, quien según la fundación, influyó en la decisión que tomó este canal, incurriendo así en el delito de abuso de autoridad con fines de censura. Se le ha relacionado sentimentalmente en el pasado con la presentadora Mónica Fonseca, con la periodista Alejandra Cardona y con la modelo Juliana Dinas. Pirri, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos.